Gracias Señor por mi vida Tú eres la voz que me habla y me teme a creer Todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te pido Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres calor y serinura Que me lleva a amar Amar en la vida precisa El odio no debe existir Tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Tú eres la luz que me alumbra Amar en la luz que me habla y me teme a creer Todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te pido Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Que me hace cantar Tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Guía mis pasos Señor Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida